Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Morzán, bienvenidos a Pokémon TCG Pocket. Vamos a echarnos unas partiditas en el vídeo de hoy. Vamos a darle cañita por aquí. He conseguido ya una tarjeta roja y una velocidad CX, así que le he metido al mazo que vamos a usar hoy. Vamos a enseñarlo por aquí en mis barajas. Está por acá. Tenemos por un lado la clave del mazo, yo voy a decir que es Mewtwo. Solo tengo un Mewtwo, debería tener dos. Luego tenemos por aquí a Ralts y a Kirlea con Gardevoir, que lo que hace esta carta es que le vas uniendo energías extras. Entonces lo ideal sería empezar con Ralts, tener a Gardevoir y meter a un Mewtwo energías todo el rato. Estaría guay. O bueno, tenerla en la banca también cuenta. Y luego, como no tengo suficientes cartas psíquicas, he metido por aquí al Pidgey con Pidgeot y Pidgeot. Esta carta es muy buena. Me vendría bien tener otro Pidgeot, pero no lo tengo de momento. En algún momento haré algún mazo de Pidgeot, que es brutal. Pega 70, 130 de vida. Puedes quitar al Pokémon rival y que lo cambie por uno de la banca. Para rellenar un poco tenemos al Spearow, al Firo. ¿Tengo alguno más psíquico para rellenar? No. Solo a eso es un poco... Los psíquicos dos estos, Mewtwo y Gardevoir, apoyados por el Pidgeot. Y de cartas, pues nada, un Giovanni, por si acaso rematar a alguien. Tenemos por aquí los dos Oaks, una tarjeta roja, un par de Pokéballs y una velocidad X. De momento, muy estándar. Vamos a ver qué tal el mazo. Me voy a guardar, porque ya está guardado. Esperemos tener algunas pelitas épicas, como en el vídeo anterior con el mazo de Marowak. ¿Dónde estoy? Vale, por ahí otra vez. Vamos al versus. Vamos a darle una partida ahí de principiante de momento. Ya os digo, con la ayuda con ganas, sé con mazos más competitivos. Le pegaremos ahí al competitivo a muerte, chicos. Vamos para acá, a jugar. Si os está molando los vídeos estos del juego de Pokémon, decírmelo en los comentarios, a ponerle un like y seguiré trayéndolos, enseñándolos mazos y demás. Que eso es lo que me apetece, ¿no? Un poco a ver, venga, voy a enseñaros un mazo de Pikachu, de Marowak, como el otro día. El de Venusur, de lo que sea. Empezamos nosotros. Se siguen cortando un poquito por debajo, tengo que modificarlo, ¿eh? Lo he cambiado, pero no es suficiente. ¡Buff! Salgo con el Mewtwo. Esto va a ser de locura, gente. Salgo con el Mewtwo va a ser de locos, pero ¿qué le voy a hacer? A ver. Es la única que me ha salido. Ya sabéis cómo es Pokémon. RNG de la leche. Turno 1. Nada. Locura. A ver. Spearow. Voy a ponerlo en la banca, pero no tengo otra cosa. Acabamos el turno. Esto es muy malo, ¿eh? Empezar así. Si fuera otro Pokémon, bueno, me haría igual el primer turno no poder poner una energía. Pero ahora, ¿qué hace el Psyduck? Tu rival no puede jugar ninguna carta de partidario y es humano. Bueno, no es tan mala, hombre. Para lo que digo, el Giovanni es una putada. Esto es un mazo de Blastoise o algo así, entiendo. Qué bonito es el Squirtle. Me pega de 10, no pasa nada. Quizá le vendría una poción, ¿eh? Para estos Pokémon tan tocho es una poción. Se la puede liar al otro. Voy a ponerle esto. Siguiente turno. No me lo soleo. Es que esa es la putada. Voy a resolver al Firo también. Me acaba turno. Es que eso es... Wow, hemos empezado muy mal, ¿eh? Hemos robado muy mal las cartas. Hemos salido fatal. Pero fatal, fatal. Tengo que subirlo un poquito. Se me corta por abajo. Ah, lo he evolucionado. Vale. Yo aquí todo flipado. Boa. Me mata, tío. Me lo va a matar mi ca... Uy. Oh, oh, oh. Ah, no. Pero ya no puedo. Ya no tiene... Ya no vale el Giovanni. Qué mal, gente. ¿Qué hago? Quito esto y tal. Boa. Qué... Qué partida más mala. Qué partida más mala, por Dios. Es que encima... Le voy a hacer esto... Y no tengo nadie. Es que no tengo nadie para seguir con la Play. No me vale para nada esto. Nada, muy mal. Porque encima me va a quitar dos... Es que hay que empezar con otro Pokémon. Tú al Mewtwo le tienes que sacar ya con las energías y que pegue. Con las energías y que pegue. No le puedes sacar así. Qué mal. Vamos a empezar muy mal esta partida. Pero bueno. Los juegos de cartas todos... Sabéis que es un RNG. Influye que tengas mejor, peor hecho el mazo. Pero el RNG es muy importante. Si llego a salir con... Con el... Con RALCH. Hubiera estado mucho mejor. 70. Y es que ahora tengo que sacar el Firo por cojones, tío. Bueno, si me sale algo... Ahora me sale el RALCH. Es que yo alucino. Es que no puedo pegar encima. ¿Cuánto pega el RALCH? Mete de 10. Vale. Me voy a poner una energía para qué. En dos turnos me lo mata. Nada, tengo que... Y Kirlia ¿cuánto necesita? Dos. Tengo que sacar aquí. Acabar turno. Rezar para que me salga el Kirlia. Y a ver si le puedo matar. Mira el Wartortle por ahí. Complicada la partida esta, ¿eh? Se nos ha complicado mucho, mucho. Me apetecería ganar alguno en el vídeo. La tarjeta roja, muy bien. Pero estoy fuera. Estoy fuera. Yo te saco tarjeta roja y ¿qué pasa? Nada, si es que... Hemos perdido. Este me lo va a matar. No tengo aquí counterplay. Un Pidge hubiera estado muy bien también. Porque hubiéramos tenido toda la evolución. Se ven muy mal las cartas aquí. Al Ralsch me lo mata. A este me lo mata. Buah. Es que no vale para nada esto. Y ahora cojo. Lo quito. Retirada. Te saco al Ralsch. Te uso al Giovanni. Te voy a meter 20. Me vas a ganar. Es que ¿qué le voy a hacer? Apisonar. Muy mal, chicos. Esta partida muy mal, muy mal. Ha sido complicadilla, ¿eh? A ver si ganamos la siguiente. Yo también... O sea, es que además soy un kamikaze. Yo cojo, me retiro y sigo grabando para jugar más partidas. Es que no tiene sentido. Prendirse. Claro, ¿qué cojones estoy esperando ya ahí? Es que no vale para nada. Vamos a echar más. A ver si me da tiempo a echar otras dos. No ha hecho nada el Mewtwo. O sea, no ha hecho nada. Qué putada. Dale la gracia al verga. Vamos a ser buena onda siempre. Vamos a ver que salga un gonorrea muy tocho. Vamos a ser buena onda. A ver qué nos sale ahora. ¿Qué tendrá este tipo? Empezamos nosotros otra vez. Dame un buen inicio, porfa. ¿Qué me has dado? Un Pidgey. Nos ha dado al Ralts. Y tenemos al Kirlia. Esto está bien. Vamos a empezar así. Vamos a sacar al Pidgey también. Tenemos la velocidad X. Tenemos el Profesor. No está mal la cosa, ¿eh? ¡Uh! ¡Oh! Es un mazo de Mewtwo también. No, es que este iba al Ghastly. O varias versiones. Yo al final me he hecho la que he podido. Me he hecho mi versión, de hecho, realmente. Otro Pidgey, una Pokeball. Vale, hay que usar la Pokeball. Si me salía Gardevoir, estaría bien. Me sale el Mewtwo. No está mal. Vamos a ponerle por acá. Este es el Mewtwo Full Art. Qué bonito es. Y luego inoturado, ¿eh? Que es súper raro. Vale. Pongo el Pidgey. Vale, ahorita una tarjeta roja, quizás. ¿Qué puedo usar si no es el Pidgey? ¿Otro Ralts? No. Vamos a poner el Pidgey este. También. Me acaba el turno. Quizás hay mejores cartas que Pidgey, ¿eh? Para poner la de Placeholder ahí. Porque realmente lo he metido... Como solo tengo un Mewtwo de Wind Condition, lo he metido al Pidgey para tener la Wind Condition del Pidgeot también. Este va a empezar bufando ahí al Mewtwo. No sé yo, ¿eh? Me tienes que dar al... al Gardevoir. No me puedes dar algo, no, rea este. Me tienes que dar al Gardevoir, vamos. Aquí está Gardevoir. Perfecto. No sale bien la jugada. Le metemos al Rats otra energía. Sacamos a Kirlia. Y no me deja pegar. ¿Por qué? No puede pegar después de evolucionar. Ah, no, que no tiene energía. Coño, vale. Es eso. Es que tengo una cuajada hoy. Increíble. Entonces, no tenía que haberle evolucionado. Tenía que haber pegado. Ya lo digo. Estoy fatal. De la cabeza. Eso ha sido fallo mío, pero bueno. Pensaba... Joder. Pensaba que le había metido. Como es el segundo turno, pensaba que le había metido una energía. Ah, me lo evoluciona. Pega mucho, ¿eh? Con una. Este también. Como tenga el Gengar, estamos fastidiados. Necesito una tarjeta roja. Necesito una tarjetita roja. Como pegan igual. Nada más que esto es una energía solo. Tarjeta roja buena. Claro, entonces, ¿ahora qué hago? Saco al Gardevoir. Bueno, durante el turno, pues una energía atuaria de energía al Pokémon psíquico activo. Vale, vamos a ponernos una energía por aquí. Voy a evolucionar. Creo que me la puedo poner a mí mismo, ¿no? Con la activa. Psicosombra. Vale, perfecto. Entonces, buf. A lo mejor nos vendría bien cambiarlo. Nos vendría bien cambiarlo. Tiene 80. Me puedo hacer daño con el Mewtwo. Este me lo tengo que bajar luego a la banca. Si no lo dejo en la banca, no vale para nada. Voy a usar la tarjeta roja. Vamos a joderle un poco. Tenía que haberle dado quizá la energía al Mewtwo, meterle otra a Mewtwo y ya le podría estar usando y guansoteando. ¿Cuánto pega Mewtwo? ¿150? Vale. Lo guansotea cualquiera. Vamos a darle. Disparo, sí. Aguanto otro turno. Pero no me interesa aguantar otro turno. ¿Veis? Y va también al Ralsh y al Kirlia. ¿Lo vas a cambiar? ¿Eh, Gonorrea? No. Me pega. ¿Qué me interesa hacer ahora? Pensemos. ¿Qué me interesa? ¿Me puede matar? De hecho me mata. Me interesa tenerlo en mano. Entonces vamos a... Al otro no me lo mata tampoco. El Mewtwo. Como le doy una energía, se me lo jode. Entonces todavía no puede luchar. No puede salir. Vamos a dar una energía al Pidgey. No te voy a acabar lo hecho así, mierda. Vamos a quitar... Lo he hecho mal. Lo he jugado mal. Vamos a usar la velocidad X. Vamos a quitarle. Retirada. Vamos a poner al Pidgey. Vamos a sacar al Pidgeotto. Que puede pegar. Y de hecho... Voy a usarla. ¿No me deja? Nada, vamos a pegar. ¿Por qué no me deja? No entiendo. Quizás tengo que tenerlo activo. En teoría no, ¿verdad? A ver, una durante tu turno. Pues una energía de tu área al Pokémon en el puesto activo. ¿Qué va a ser con el Mewtwo? Claro, es que esto es una aliada. Porque él va a empezar a meter energías. Me la puede... Me puede joder mucho. Va a empezar a hacer lo mismo que yo. Una Sabrina aquí es muy buena. Te lo quitas. Va a pegar. Vale. Vamos a otro Kirli ahí. Se lo voy a poner ya al Mewtwo. Si ahora hago así... No se cumple las condiciones. ¿Hay que usarlo antes o qué? ¿Y por qué antes le da...? Ah, que sea tu Pokémon psíquico. Vale, estoy cuajado. Es que no leo. Sí, como no le... Tienes al Pokémon psíquico, sí o sí. Vale, es un poco troleada entonces. Voy a pegarle un Tornado. El problema aquí va a ser... Que me la va a liar, parda. Tengo que ganar tiempo entonces. Va, él ya lo tiene. Es el mismo mazo con distintas cartas. Cada día tiene 5. Va a poder hacer los ataques todas las veces que quiera. Estamos jodidos otra vez. Estamos fastidiados de nuevo, chicos. Vale. ¿Cuál es la play aquí? Si saco a Mewtwo... La play es... Sacar al Pichy. Meterle la energía a este tío aquí. Voy a sacarme otro Raltz. Por las risas. Acabamos turno. Vale. Entonces, ¿qué hago yo? Ahora, tengo que dejarle que pegue. No me lo mata. No es el que no tenga un Giovanni. Siguiente turno. Si me mata, le meto otra energía al Mewtwo. Sí, tú te puedes dar todas las que quieras que te hagas lo mismo. Le meto otra energía al Mewtwo. ¿Va a usarlo? Sí. Vale. Pero estás muerto. Lo sabes. O tienes... No, aunque tengas una poción. Estás muerto ya. Yo saco ahora a Mewtwo. ¡Oh! ¿Cómo la has jugado, no? ¿Qué? ¿Qué clean iba a decir? No, mentira. Todos sabemos que no. Vale, entonces. Yo tengo que hacer... Esto aquí. Se la pongo. Ahora... Te uso la Psicosombra. Como es Psíquico, me pongo otra. Y el Rival se ha rendido porque ya la habíamos ganado. ¡God, chicos! ¡Qué bueno! Vale. Y el Gigachat, campeón, el Pidgeotto. Vale, vale, vale. Por eso, veis, es mejor... Necesitábamos tener más Pokémon de tipo Psíquico. Porque la habilidad del Gardevoir no funciona así, ¿no? En los Pidgeot. Pero bueno, como no tengo muchas cartas... Ya os digo, por eso no... No lo he hecho. ¡Qué bonita es! Las Full Art son preciosas. Enséñamela. Y la carta también. Mirad cómo mola. La dorada. ¡Ah! Tengo un amigo que tiene una dorada. Es increíble. Súper bonita. Preciosa. Vale. Puntitos de experiencia por aquí. La siguiente. Un thank you por ahí. Tengo corazón. Bebé. In love. Ve a ver. A ver. ¿Dónde lo veo la baraja? Vamos para atrás. Barajas. Claro, es que... ¿Qué otro Pokémon sigo puedo meter? Quitar al Pidgeot y demás. Es que no tengo mucha chicha. De momento necesito abrir muchos sobres y no tengo. Están por aquí arriba, ¿no? No. Más abajo. Claro, que... Hombre. Con Gardevoir. Si sabes con Gardevoir, cualquiera te va a ir bien. Porque le pueden meter energía a todos y pegan mucho. A cualquiera. Los puedes ciclar. Tengo que dar una vuelta. Pero no está mal el mazo. Sí. Habría que quitar a Pidgeotto. Y al Philo. Y meter más psíquicos. Pero bueno, no está mal el mazo. Habéis visto ya. Con jugarlo con Gardevoir, Mewtwo, Pum Pum, cartitas, ciclarlos. Y darles energías todo el rato. Muchas gracias por verme, chicos. Si os está molando el video de Pokémon, seguiré trayendo más. Con nuevos mazos y diferentes cosas. Todo dependerá también de cuántas cartas consiga. Y nada, voy a intentar... A lo mejor uno a la semana, algo así. Ahora he subido dos seguidos. Pero seguramente sea uno a la semana, el sábado o el domingo. Alguna cosa así lo creo que haré. Muchas gracias por verme. Un saludito, chicos. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.